vámonos que nos vamos seguimos aquí con el aragán y compañía pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo mira venimos calentitos hoy con el aragán y compañía tenemos un tema que me habéis recomendado varios juan el descuartizador el descuartizador y luego una cosa que me pareció muy muy interesante también en ese vídeo es que estuve viendo varios comentarios de mucha gente que estaba que os lo agradezco mogollón por cierto me encanta sabes aprender por vosotros no sólo ya sabe el googlear y todo eso me gusta esa conexión aunque sea por comentarios y por vídeos y todo eso no sé me fascina pero muchos estaban diciendo como que esta música venía más del como del rock urbano y era como rock para la clase media y todo eso en méxico no que me pareció muy interesante porque algo muy parecido pasó en españa también con extremo duro no y es interesante no como yo que sé cosas parecidas pasan en diferentes culturas no y que no hay necesariamente estas yo que sé barreras no que a veces la gente que se cree que hay no entre países y todo eso pero en cuanto a lo que es cultura yo creo que es 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 precioso el poder ver cómo se desarrolla no en diferentes en diferentes países en diferentes culturas no yo que sé es que me parece súper apasionante así que me voy a callar ya que estoy ya pesado vamos a darle caña aquí a juan el descuartizador let's go baby shit ya la estoy cagando let's go come on let's go let's go traguito 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 y mira y ahora escuchando esto también sabes que me refresca la memoria en contra la producción y todo eso si no me equivoco el tema que escuché anteriormente también es de este disco y muchos también me estáis y porque yo estaba diciendo esos comentarios en plan que me suena muy ochentero no pero que el disco por lo visto estaba grabado en los 90 y que esta banda como sitio más popular a principios de los 2000 eso es al menos lo que he visto en los comentarios y y que estaba grabado en plan muy casero no y que por eso tiene ese sonido un poco más no en cierta manera pero vamos a seguir dándole caña caminando sigilosamente buscando una víctima inocente el monstruo atacará y nadie lo sabrá al loro ahí con las guitarras en el altavoz izquierdo eh a ver a ver que tiene dos identidades de diez un padre de familia respetado y por las noches es un depravado sexual es un un depravado sexual se le lanza con un filetero descuartiza con un machete de taquero las prefiere jovencitas y si es hombre le da igual es un monstruo pobre hombre es un inadaptado social es un monstruo pobre hombre no quiero que lo busquen mal se dice llamar Juan el descuartizador Juan el descuartizador Juan el descuartizador Juan el descuartizador cambio de tempo chavales qué bestial tú qué bestial el descuartizador Juan 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 el descuart esos galopos que no falten la prefiere jovencita si es hombre le da igual es un monstruo, pobre hombre, es un inadaptado social es un monstruo, pobre hombre, yo quiero que lo busquen mal se dice llamar Juan el descuartizador Juan el descuartizador Juan el descuartizador pues bastante guapo también este tema además se me está viniendo a la cabeza también yo no sé si ya no sé porque yo que sé antes de prepararme los vídeos y esto esta semana he estado mirando bastante los comentarios y que estaba recomendando pero me suena haber visto un comentario también de que igual esto estaba grabado todo en directo o sea todos en la misma sala y se notan cosas como estas que se nota el rollo más orgánico que tiene no estarían vamos igual lo tenían pero yo creo que estoy básicamente 100% seguro voy a decir 98% seguro que no estaban utilizando aquí un metrónomo cuando grabaron esto y que están todos en el mismo estudio ¿sabes? estudio igual es cualquier otro sitio y lo grabaron de manera móvil o algo así pero no sé es que me llama la atención este tipo de cosas no sé hay un cierto romanticismo que me mola de escuchar rollos así y de hecho yo que sé para la gente española que igual no conocen esto voy a empezar a recomendarlo también a toda esa gente que le mola extremo duro y luego la gente de México ¿sabes? lo mismo ¿sabes? es una naturaleza muy parecida igual la música es un poco diferente y todo eso ¿no? pero yo que sé el sentimiento es parecido ¿no? igual extremo duro se tira más por el rollo de Robeck que es como un poeta se tira más a otros rollitos pero no sé tengo que descubrir un poco más de esta banda ¿no? y el rollo de que surgiera ¿no? como parte de un movimiento más urbano y todo eso y yo creo que ahí es de donde sale también bastante de la música popular ¿no? si te pones a pensarlo el rock el hip hop también ¿sabes? el reggaetón ahora son diferentes épocas ¿no? pero suele salir todo de corrientes urbanas ¿no? es muy interesante muy interesante me mola pero bueno me voy a callar ya que soy empezado si soy nuevo al canal dadle a suscribir si os da mola el vídeo dadle al me gusta para esos algoritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está por ahí abajo pesado.co con la sociedad melómana y la tienda de merchants si queréis pillaros algo guapo y apoyar el canal pero bueno me caigo ya que soy empezado nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo a todo el mundo hasta luego a todo el mundo y a todo el mundo y a todos